Déjame ver si puedo retomar ahí para movilizar esta... ¿Tienes otra intestinal? Es que esta se atora, no gira bien. Un poquitito atrás, burro. Un poquitito. Eso es. Un poquito más. Deben de estar más acá, ¿no? Si la anatomía no nos falla, es correcto. Déjame ver aquí. Está bonito. Déjame un poquito atrás que me agarra el labio de este lado. ¿Qué pasó, doctor? Nada aquí, doctor. Ya, ya descansó.